El siguiente problema dice que mientras que sujeta un extremo, un trabajador lanza un lazo sobre la rama más baja de un árbol. Dice, si lanza la cuerda con una velocidad inicial, V0, y un ángulo de 65 grados respecto a la horizontal, determine el rango de valores de esta velocidad inicial, para los cuales la cuerda va a pasar por encima de la rama más baja. O sea, dentro de estas dos ramas. Y aquí vamos a dividir para que pase del punto A al punto B. Y después, vamos a hacer lo mismo, para que del punto A llegue al punto C, que va a ser el punto más alto del que puede llegar. Entonces, en esta primera parte tenemos la altura inicial, de 0.7 metros. La altura final va a ser 5.7 metros. La distancia que va a recorrer en X va a ser 5 metros. La velocidad inicial no la sabemos, por lo que la velocidad inicial en X simplemente va a ser velocidad inicial por coseno de 65. Y la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de 65. Como tenemos los datos de altura y de distancia horizontal recorrida, pues vamos a usar estas dos fórmulas. X es igual a velocidad inicial en X por tiempo, de lo que obtenemos 5, igual a velocidad inicial, coseno de 65, por tiempo. Y de la de Y tenemos altura final, igual a altura inicial, como el lanzamiento es hacia arriba. Vamos a sumar la velocidad inicial en Y por el tiempo y le restamos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es altura final, 5.7, igual a altura inicial, 0.7, más la velocidad inicial en Y, velocidad inicial, seno de 65, por el tiempo y menos un medio de la gravedad, eso es 4.905 por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, que son velocidad inicial y tiempo. De esta vamos a despejar tiempo, porque lo que queremos obtener es la velocidad inicial. Entonces tenemos que 5 sobre velocidad inicial, coseno de 65, es igual a tiempo. Y esto lo vamos a sustituir en la fórmula de altura. De aquí obtenemos 5.7 menos 0.7 es 5, esto es igual a la velocidad inicial, por el seno de 65, por lo que vale el tiempo, que es 5 sobre velocidad inicial, por coseno de 65. De aquí cancelamos velocidad inicial, seno de 65 entre coseno de 65 es tangente. Y obtenemos 5 igual a 65, y obtenemos 5 igual a 5 por tangente de 65, menos, y vamos a multiplicar este por 25, entre coseno de 65 al cuadrado. Y obtenemos 685.566 sobre velocidad inicial al cuadrado. Pasamos este término que está restando hacia el otro lado, sumando, y sería 685.566 igual a 5 tangente de 65, menos 5. Aquí me faltó entre velocidad inicial al cuadrado, esto nos da 685.566 sobre velocidad inicial al cuadrado, es igual a 5.722. Pasamos este para el otro lado, y obtenemos que la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 119.801, por lo que la velocidad inicial va a ser igual a 10.94 metros por segundo. Esta es para que la cuerda llegue al cuadrado, ahora para que la cuerda llegue al punto C, vamos a utilizar la misma fórmula para el tiempo, debido a que la cuerda llegue al cuadrado, debido a que la cuerda llegue al cuadrado, debido a que la cuerda llegue al cuadrado, debido a que avanza los mismos 5 metros, la velocidad inicial es desconocida, el ángulo es el mismo, entonces para el punto C tenemos que la altura final va a ser 5.7 más 0.9, o sea, 6.6 metros. Y eso tiene que ser igual a 0.7, que es la altura inicial, más este dato, que es 5 por tangente de 65, y menos este dato, que sigue siendo el mismo, o sea, 685.566, sobre velocidad inicial al cuadrado. Este de aquí lo voy a pasar para el otro lado sumando, y me queda 685.566, sobre velocidad inicial al cuadrado, es igual a 0.7, más 5 por tangente de 65, y menos 6.6, eso da 4.82. Si pasamos este término que está dividiendo al otro lado multiplicando, y este que estaría multiplicando al otro lado dividiendo, obtenemos que la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 142.158, por lo que la velocidad inicial va a ser igual a 11.92 metros por segundo. Esa sería la velocidad para que la cuerda llegara al punto C, por lo tanto, la velocidad inicial puede ser mayor o igual a 10.94, y menor o igual a 11.92 metros por segundo.